A ver, ¿quién está con nosotros? Como siempre, Mónica. ¡Mónica, gusto! Oiga, Mónica, gracias por no abandonarnos en este día. No, aquí, no, salúdeme bien. Oiga, no le digas. No, la estoy saludando bien. Con besos, quiere Mónica. Con besito. Oye, Mónica, me gusta verte de tigresa. Me gusta, le gusta. Está bonita. Y le cuento que llegué así. Como tigresa, llegué. Vine en moto, pero claro, me puse el caco, entonces solamente era así. No, pero literalmente llegó así, porque ella es crepa encima y tiene un pelo abundante. Ustedes la ven llegar al camerino con esa alegría que la caracteriza. Leona total, absoluta, me encanta igual. Crepa crepísima. Bueno, chicos, les cuento que voy a hacer algo facilísimo. ¿Qué hacemos hoy? El que me está mirando ahorita en casa, si tiene zapallito así. Ajá. Bueno. Y si no tiene, la próxima vez usted va a tener su zapallito. Va a ser cómpato. Facilingo. ¿Quieren que le diga o decimos vamos? Vamos a los ingredientes. Vamos a los ingredientes. A ver, están ahí en su casita. Atención. La persona que está en casa, por favor, anoten, tome fotos. Zapallo, obviamente, vamos a necesitar carne molida, cebolla, pimentón, zanahoria, señora, ajo, pimienta, sal, queso y arroz. Así se lo digo cantado. Se lo digo cantado. Oigan, le cuento que ayer fui al Mercadito del Trompillo y me dijeron el deseo que tenía. Pele librillo, que es como la panza. Es riquísimo. Y hígado también. Así que he comprado unos 3 kilos. Oigan, mi hermana. ¿Qué cocinó? No, todavía. Usted va y compra y no cocina. Es coche viernes de semana. Mi hermana fue también al mercado, pero que le corté y me dice, ay, hermana, ¿cómo se prepara el hígado? Y yo cuando veo, va haciéndose, le habían vendido lomita en vez de hígado. No. Está bien, está bien. Claro. Salí perdiendo, la caserita salió perdiendo. No cocine nada todavía porque justo compré y quería esperarla a usted para que usted me diga, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué te compró? El librillo. El librillo. Guau, con el librillo usted puede decir, ¿sabes qué? ¿Qué? Bueno, ¿le parece si otro día hacemos librillo? Otro día, pero no lo voy a distar. No sabía que existía el librillo. Oigan, sí, lingo. Zapañito, relleno. Zapañito, librillo. Relleno. Aquí está, lavadísimo. Me encanta. Los zapallines. Oigan, ustedes me acomplejan. ¿Por qué? Porque tengo que subirme así. Bueno, tenemos el agua ya hirviendo. Estuvo buena. Por favor, un poquito de broma, no nos hace mal, ¿cierto? Sí, reímos. Ahí está. Se lo tapamos. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo ahí, Mónica? Está encendido, ¿no? Está encendido, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo me dice Vivi? Tiene que estar más o menos, ¿sabes? Hasta cuando entre el cuchillo, tener un poquito. Poquitamente blandito. Porque no se te puede deshacer. ¿Ok? Ah, muy bien. Más o menos tiene que estar unos cinco minutitos. Ni tan, tan, ni muy. Ah, ¿poquito? Exacto. Cinco minutos. Cinco minutos. Tenés que estar controlándolo. Pero es que ya está hirviendo el agua. Está hirviendo el agua, entonces tiene que tener cuidado que no se le deshaga, porque hay que sacar, cortar la puntita, vaciar la semillita y rellenarlo. Y aquí estamos haciendo el relleno, ¿no? Ajá. ¿Les parece que arranquemos con el relleno? Arrancamos. Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer esto, si usted quiere, le ponela cortadito. O rayado. O rayado. La verdad, yo no quiero ponerle problema conmigo. Pero ya que está ahí. Oiga, ¿le digo algo? Me puso Daisy. ¿Qué chicos tienen que comer? Le digo algo, compré zanahoria también ayer. Ah, mire, mire usted. Ayer estaba de papá y marido Luchón. A ver, a ver, cuéntenos, ¿qué hizo? Me fui al Trumpi y ahí compré con la casera. Saludos entonces para las señoras. Un abrazo. El Trumpi. Oiga, tiene todo. Oiga, tiene todo. Lo encontraste todo en el mercado. Compré un kilo de naranja y le digo a la casera, casera le digo, escúcheme una cosa. Usted no me puede dar naranja que esté en medias mal, medias podridas ahí, porque me tratan, le digo. ¿Y quién te trata? ¿La más grande o la más chiquitinca? No, la hija. La hija grande. Y le digo, me tratan, así que por favor deme todo bien. Bueno, puse la cebolla picadita cuadradita con el ajo, lo doramos, hasta que esté transparente. Que no se le queme el ajo, por favor. ¿Y qué más sabes que se quema? Se hace negro. Ay, qué pregunta más. Mamá. No, no se responde, ¿no es? Bueno, ilumínala o elimínala. Pero hazlo. Pero hazlo, hazlo, hazlo. Pero ya de cómo se quema. No, no, está paulita. Bueno, cebolla, ajo, doramos. Si gustan, le ponen la zanahoria picadita, pimentón y la carne, lo refritamos. Bien. Entonces vamos a echar lo más importante. Sal. Sal. La salsina, ¿no? Oigan, saben, hay un perón que dice, vos sos la sal de mi vida. ¿Y cómo así que la sal? ¿Cómo es eso? El sabor. Y te da cuenta que sin sal también no hay. Bien, perdóname un segundo, por favor. Un aplauso para el Pocholo Consciente. Pocholo Consciente, terminamos de cocinar y de lavar. Entonces, por los platos, soya casi lavar. Ahora, bueno, ahora me toca hablar. Ok, perfecto, terminado mi zapallito. ¿Cómo van a probar? Sí, ahí está, lo rellenamos, lo hemos rellenado. Ya vieron que le saqué la semilla, hemos rellenado, aquí está el relleno, listo. Si usted gusta, le pone queso cuadradito en la base, en la base, en la base. ¿No le gusta? Se gusta, gusta. Le pone en la base, luego lo rellena, con el relleno que preparó, con lo que tenga. Y le va a poner así. Queso nuevamente. Mire usted. Y ya está, y le queda así, al horno. ¿Ya está? ¿Cuánto tiempo le puso al horno, Mónica? Le cuento que hay que ponerlo unos 10 minutitos. Para que el queso es ríjalo. O sea, uno tiene que ir espiando. Exacto. Listo. Chacaplum. Chacaplum. Vamos a ayudar. Ahí está. Qué bello. Vamos a hacer el hilo. Ahora este, póngalo ahí. Y ese se va al horno. Y este, a las manos de Vivian. A la mano. Mire, mire esa ricura. Qué belleza, un aplauso. Excelente. Oye, Mónica. ¿Qué va a probar hoy, Paula? Y no tardamos mucho, ¿no? Ahora no se tarda tanto. Ahora vamos a meternos esto. Ábralo, por favor, acá. Bueno, el horno. Señoras y señores, está listo este zapallín relleno. Delicioso. Está caliente el horno, es muy importante siempre tener el horno caliente. Hay su puesto, Mónica, para esto más o menos. Bueno, el zapallo es fácil de encontrar. Sí. ¿No? Bueno, pero si tiene. Puede hacerlo en tomate, puede hacerlo en la chocha. En cualquier cosa. En lo que tenga. Lo importante es el relleno. De lo que tenga. Encontro por 10. Y también el relleno de lo que tenga. Claro, según el tamaño. El relleno de lo que tenga, Paula. Exacto, más o menos. ¿De cuánto me dijo el presupuesto? Unos 30 bolivianos. 30 bolivianos y es más. Bueno, esto es para nosotros que estamos queriendo mantener la línea. Los figuristas. Pero para la casa usted hace un exquisito arroz. Claro. Para acompañar. Exacto. El arroz o si quiere papa o puré. Papa, mejor. Con puré también queda espectacular. Bueno, bueno. Lo principal es el zapallito relleno. ¿Quién va a probar? ¿Qué prueba? Vamos, Paula. Ya, Paula. No se me vaya a quemar. Está cerca suyo. No nos peleemos. Bueno. No, no. Alto. Stop, Paula. ¿Por qué me hacen esto? Siempre voy a hacer esto. Después de la pausa. Esto se huele delicioso. Después de la pausa, Paula prueba a ver qué tal le está. No se muevan. Ya volvemos. Mira, yo lo quito. Oye, lo quito. Bueno, señoras y señores. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Rapeto? Mónica, menos de 10 minutos. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, Paula, la demostración, por favor. Está re caliente. ¿Ya está? A ver, a ver. A ver, está. No, eso no. De adentro. Aparte que me encanta, Mónica, que no le mezquine el queso, ¿no? De adentro. Ay, me lo dejiste. ¡La mato! ¡La mato! ¿Cómo puede ser? Yo no sabía que había por adentro. A ver, enséñale a cómo comer. Esperen, Comper, Comper. ¿La pueden sacar? Comper. Comper, yo no sabía que había una regla para comer. Señoras y señores, lo hizo a propósito. Yo no sabía o, ¿pero qué? Señor chef, ¿qué hacía usted? Esperen, Comper. Yo soy una simple cocinera en la casa que trabaja y... No, espéreme, ¿no se come así, acaso, fuera de cheque? Mónica, ¿no se come el zapallo? Yo la mato de verdad, pero... ¿No se come el zapallo? Esto no es mentira. Esto se come así. ¿Cómo? Así. ¿Por adentro? Claro, así tenías que hacer. ¡Qué bien! Pero se come el zapallo también. No, lo voy a pegar porque para mi foto. Claro. Pero también se come, pero... Ya me sentí mal. ¡Bien! Como ahora sí, del médico. Oiga, como el gringo con la salteña que la decís. Ya, termine comértela. No, pero es que quiere comer el zapallo. Yo, me aseguro, ¿a cuál miro? ¿Uno o dos? Ahí, ahí. Ahí. Ok. Ya me dio un... Usted agarra su tenedorcito y se lo come así. Yo de repente comé el zapallo. Ya entro para afuera. Ahí está. Usted sabe comer, ¿no? Bueno, Paula quería probar el zapallo también. Ella quería. ¿Para el zapallo? Bueno, en realidad, claro que no como... Paula, Paula me va a... A ver, Paula. Ya, ya, ya. A ver. Ya, ya, con zapallo. Paula, Paula, la casa era no. Sí, no ha estado todo. Todo, todo. Todo, todo. Vamos, Paula. Ahora con carne más. Ahora sí. ¿Qué tal? Rico, delito. Muy bien, bonita. Ahí está. Excelente. Mónica, perdón por tragarle su zapallo, pero está buenísimo. Miren, miren eso. Así tenía, así se va comiendo desde adentro. Y recuerde que abajo, abajo tiene una capa de queso. Ah, ahora sí. Me encanta porque el servicio de Mónica es completo. Ella te cocina y te da de comer, ¿eh? Y luego Fernando lava los platos. Lindo. Pues yo lavo después. Ok, perfecto. Bueno. Liquísimo. Les propongo, por favor, Mónica, gracias siempre. Gracias por estar con nosotros en estos días. Está viniendo todos los días Mónica enseñándonos a hacer cosas fáciles. Con mucho amor, con mucho amor. Llegamos al final. Chau, chau. Gracias por estar con nosotros. Chau. Chau. Chau.